Nos vamos al escándalo de los fondos de pensiones y la denuncia gravísima que hizo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aquí en estos micrófonos de la W el día anterior. Saludo al senador Gustavo Moreno, él es del partido En Marcha, nos atiende a esta hora. Senador Moreno, buenos días. Hola Julio, muy buenos días Alberto y a todos los que nos escuchan a esta hora. Gracias senador. Luisa, ¿por qué llamamos al senador Moreno? El que tiene que ver, tengo entendido que los fondos tienen contratado una firma de lobby, lo cual es absolutamente legal, rutinario. O sea que unas empresas privadas contraten expertos en comunicaciones corporativas o lobby, para decirlo de frente, eso no está prohibido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mire Julio, justamente el senador Gustavo Moreno fue el que introdujo esa proposición en medio del debate de la reforma pensional que les aumenta las comisiones a los fondos privados de pensiones. Y usted mencionaba un nombre que no se había conocido hasta la fecha y es el de Juan Mesa, porque Asofondos, que es ese gremio que representa a los cuatro fondos privados de pensiones, contrató a una firma llamada Hoja de Ruta Consultores. De esa firma es la que hace parte Juan Mesa y fue la que asesoró a Asofondos justamente para ese relacionamiento con distintos congresistas, también en el área de comunicaciones. Y ellos, Julio, son los que han estado asesorando en todo este proceso de la reforma pensional a Asofondos. Y usted sabe que Juan Mesa y también el representante legal de esta firma Hoja de Ruta Consultores, que es Camilo Acero Azuero, tienen mucha cercanía con congresistas y con todo el entorno político. De hecho, Camilo Acero Julio fue el secretario privado de Juan Fernando Cristo cuando fue ministro del Interior. También Juan Fernando Cristo y es un particular, ¿no, Luisa? Sí, Juan Fernando Cristo Julio, que es el dueño, por decirlo así, del partido En Marcha, el partido del cual es el senador con quien tenemos contacto en este momento. Y colabora y colabora con esta casa de medios, ¿no? Él es colaborador permanente de la cadena básica de Caracol. Por supuesto. Lo cual, pues, hace parte de su actividad. Senador Moreno, ya tenemos entonces el mapa. Lo que no nos queda claro es cómo va a responder usted la denuncia que hizo Germán Vargas Lleras y que luego se confirmó. Es que desde Asofondos fue redactado el famoso regalito que le dieron a los fondos, 2.1 billones de pesos del porcentaje sobre el valor de los 400 billones. Y que, según Germán Vargas Lleras, con ese regalito, los señores de Asofondos decidieron mirar para otro lado en la polémica modificación, reforma a la ley de pensiones. La disculpa que dio el doctor Montenegro es que se sorprendieron y que les pareció bien, pero que eso fue algo que fue iniciativa, iniciativa de los promotores de la ley. Y resulta que la iniciativa tiene una trazabilidad gracias a la megadata que salió de la propia oficina de ellos, más todo este ejercicio de lobby. Senador Moreno, ¿no será hora de que le contemos la verdad al país del regalo? Bueno, Julio, primero, gracias por el espacio que me parece importante aclarar como senador de la República. Uno, quería decirle a los colombianos y a esta mesa que ni conozco a los señores del fondo de pensiones, nunca me he sentado con esos señores. Y dos, no es una única proposición, y no era mi proposición, porque precisamente, porque salen los logos que obviamente se imprimió la proposición desde mi oficina, Pero era una proposición de bancada, de la bancada en marcha, de los tres senadores de la bancada en marcha, del senador Guido, del senador Jairo y persona que firmamos la proposición. Previamente un debate que nos reunimos nosotros en bancada, como en el partido, el director del partido, sobre nuestra oposición, sobre la reforma pensional, en que unos artículos íbamos a apoyar, otros artículos no los íbamos a apoyar. Dos, Julio, esta no es una única proposición de la bancada en marcha, y yo si quiero ojalé muy claro, digamos, vi la columna de Germán Vargas, Pero David Luna, el senador de Cambio Radical, presentó exactamente la misma proposición para el tema del fondo de pensiones, hasta el 0.7%. El Partido Liberal y la U, más de 17 senadores de la República, también firmaron otra proposición que también fue avalada por el gobierno nacional, que también planteaba exactamente lo mismo, hasta el 0.7% para el tema de los fondos de pensión. El senador Miguel Uribe y el Partido Centro Democrático planteaban incluso no el 0.7%, sino el 1%, hasta el 1% del tema del fondo de pensión. La senadora Paloma Valencia también planteaba que fuera hasta el 1%. Esto fue un consenso de todos los partidos, se dio un debate, Néstor. A mí personalmente me pareció un tema loable, porque es que hoy Colpensiones tiene una comisión de administración del cerca del 1.2%. Y lo que nosotros no queríamos en el Congreso, en el Senado y en la República, es que se le dejara a merced del gobierno, que fueran ellos, que era lo que quería el gobierno nacional, que fueran ellos que colocaran la tasa de la comisión. Dicho esto que la OEC ha planteado de que debe ser hasta el 1%, fue el debate que nosotros dimos. Si bien hubo muchas proposiciones, pues la suya fue la que firmaron y la que finalmente el gobierno nacional avaló. Aquí lo que queremos saber... Bueno, no, dos proposiciones. La suya fue la que salió adelante, efectivamente, después de todo el debate, bueno, que no hubo. Pero finalmente, senador, ¿quién le pasó esa proposición? ¿Fue Juan Fernando Cristo o usted por qué la firmó? Porque lo que sí sabemos es que el jefe natural del partido al que usted pertenece sí se reunió con Asofondos. Mira, nosotros dimos el debate al interior del partido en marzo, claramente. Nosotros dimos el debate, incluso planteamos varias proposiciones. Yo, 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 personalmente radiqué una proposición. Incluso el gobierno me planteó que le faltaba el sustento técnico. Obviamente, como bancada, nosotros a través de bancada decimos, venga, ayúdenos con la parte técnica del tema de esta proposición. Y obviamente, nosotros en el partido, nos enviaron la proposición que fue la que firmamos los tres senadores. Cuando nosotros le erradicamos, la ministra nos plantea, le dice, hay que eliminarle esta, hay que dejarle al partido liberal. Y no, ministra, nosotros le eliminamos del parágrafo 4 o 5, creo que era esa proposición. Se lo eliminamos, lo imprimimos y se lo entregamos, que obviamente fue avalada por el gobierno nacional. Dicen, algunos dicen que fue un mico, nosotros no hay ningún mico, porque precisamente fue avalada por el gobierno. Ahora bien, después de que nosotros, yo personalmente, porque yo no le hago favores a nadie, ni que hacerle el favor ni al fondo a unos señores que ni conozco, que nunca he visto en mi vida, y ustedes pueden rectificar esta información. Ninguna persona en mi equipo se ha reunido con esto, fue una proposición de la bancada y de otras bancadas más. Le planteé, incluso, después de que vi, porque cuando se aprobó esa proposición en el Senado de la República, a mí me llamó precisamente al siguiente día un medio como Bloomberg, recuerdo muy bien. Me dicen, Senador, mira, acá están más o menos los rendimientos que se pueden, porque hoy no son a ciencias ciertas, no tenemos claro cuánto es el tema, que se dice que 1.2.2 millones, pero obviamente todos van a migrar al fondo de colpensiones, y obviamente se va a bajar de aquí, no aquí a 5 o 6 años, no va a ser el 0.7, sino el 0.3%. Lo que le planteó también a la ministra, después le dio una ministra, yo radico, y ustedes pueden tener la proposición. Senador, disculpe, pero es que nos estamos yendo de la discusión. Yorelli le va a hacer una pregunta concreta, y no volvamos a la propuesta, porque eso ya no tiene ninguna importancia. Ya pasó, no se discutió, ya todo el país sabe, viene el debate constitucional. Aquí el tema es si lo que dijo el doctor Montenegro es cierto, o lo que dijo el doctor Vargas Lleras es cierto. Y Yorelli, de por medio está una prueba, la megadata, es decir, de la oficina jurídica del doctor Montenegro, salió la propuesta. Y es evidente, Julio, que sí hubo un acuerdo entre el senador Moreno, su bancada, y la ministra. O sea, sí estaban ustedes de acuerdo para sacar adelante esta proposición. De hecho, tengo entendido que usted en algún momento intentó arrepentirse, o al menos pidió que se discutiera, que no pasara en bloque esa proposición, sino que se discutiera en la plenaria del Senado. Sí, precisamente era donde iba. Precisamente cuando a mí me dicen, oiga, mire, esto se puede generar. Yo le dije, venga, no, 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 acá yo no le estoy haciendo un favor a nadie, yo no conozco a nadie de Asofondos y demás. Radico inmediatamente una proposición para que reabriéramos el debate del artículo, para que lo reabriéramos. Le digo, ministra, radicamos una proposición para reabrir el debate. La ministra nos dice, no, mire, se nos cae, estamos sobre el tiempo en el Senado de la República, ya pasamos el artículo. Me dijo, yo me comprometo con ustedes a reabrir el debate en la Cámara de Representantes del artículo. Le digo, ministra, yo radico la misma proposición en la Cámara de Representantes. Bueno, la discusión se abrió en el artículo en la Cámara. Lo que pasó fue que obviamente vimos todos los colombianos y colombianas lo que pasó con la reforma que acogieron fue el texto del Senado. No sé si por tiempos o por qué más, pero radicaron y no la ministra nos dijo que se rabía el debate. Porque nosotros radicamos esa proposición ahí mismo al Senado. Al siguiente día del debate le dijimos, reabriamos la discusión frente a los colombianos. Porque ahí habían varias proposiciones de que el 1%, el 0.8% de otras bancadas. Pero, senador, nos volvemos a ir del tema. Nos volvemos a ir del tema. Pero, venga, usted al responderle la pregunta a mis compañeros hace un instante sobre el origen del texto. Usted dice, bueno, no, yo lo recibí del partido. ¿El partido quién es? ¿El documento usted quién se lo manda? Porque es que el partido es cualquier cosa. ¿Se lo manda Juan Fernando Cristo o quién del partido? No, mira, nosotros tenemos un chat de bancada de los tres senadores, el director del partido, otras personas que pertenecen al partido. Yo radique una proposición que hice con mis asesores con respecto al tema de los rendimientos. Senador, la pregunta es muy sencilla. La manda y me la imprime, a mí me la imprime, a mí me la imprime, Julio, y me la imprime. Yo le dije, pues, la pasamos, la firmamos los tres senadores. No, no, senador, por favor, senador, yo no estoy hablando de impresión. Y me fascina el mundo de la impresión y la imprenta, y otro día hablamos de Gutenberg. Pero, por favor, ¿quién mandó el texto? Te repito, Julio, la enviaron al chat del partido nuestro de en marzo. ¿Quién? ¿Quién lo manda? Es que a mí me manda fotos. Eso no puede ser anónimo. A mí mi mamá me manda fotos. ¿Y quién me la manda mi mamá? En el chat del partido, ¿quién mandó eso? La mandó un funcionario del partido. ¿Quién? ¿Tiene nombre ese funcionario? No, no, o sea, reviso el chat, pero la mandaron del partido, creo que no es el funcionario general. ¿Usted lleva al Congreso una propuesta que no sabe quién es el autor? A mí me pasa, Julio, la proposición impresa, la firmamos los tres senadores de la bancada y la erradicamos. Por favor, senador, por favor, tenga consideración, porque es que los oyentes no son torpes. Entonces, no atente contra la inteligencia de la gente. ¿Usted no firma algo que no sabe quién se lo mandó? ¿Quién se lo mandó? Se lo preguntamos por quinta vez. ¿Quién se lo mandó? No, 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 te lo estoy diciendo, Julio, que me lo mandaron del partido. Me lo mandaron del partido. ¿Quién en el partido? No sé quién fue el secretario general del partido. ¿Cómo se llama el secretario general del partido? Eduardo Torres, que es como el enlace de nosotros, de los tres senadores, con la dirección del partido. Entonces, el señor Torres, ¿le manda usted una propuesta y usted la firma? No, la firmamos los tres, Julio, la firmamos los tres. Digamos, yo había erradicado precisamente, le dije, venga, eso le falta sustento técnico. No somos expertos nosotros en temas pensionales y demás y le pedimos el apoyo al partido. Nos mandan, nos la entregan, a mí me la entregan impresa. Y de hecho, ¿cuál es el error que le dije incluso a mí, Julio, acá? El error que le digo a los asesores míos de la UTL. Fueron e imprimieron esa proposición con mis logos. ¿Cómo van a imprimir una proposición con mis logos? Habiendo ahí muchas más proposiciones. Obviamente, los otros dos senadores de la oficina era un poco más lejana. Pero nosotros, obviamente, firmamos la proposición. O sea, estoy de acuerdo con un tema de que, obviamente... Perdón, ¿usted está diciendo que usaron su nombre para hacer la propuesta? Es decir, que utilizaron su logo... No, 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 no estoy diciendo que usaron mi nombre. Mi oficina es casi al lado del recinto del Senado. Fueron e imprimieron en mi oficina y, obviamente, con papelería mía. Pero no usaron mi nombre. Yo le dije, yo firmo la proposición. De hecho, aparece mi nombre y la de los otros dos senadores del marcha. ¿Y usted estuvo de acuerdo con esa proposición? Yo estuve de acuerdo, Julio. Yo estuve de acuerdo. Perfecto. Oiga bien la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted se reunió con los señores de Hoja de Ruta para hablar de este tema? Nunca, Julio. Nunca me he reunido. ¿No sabe quién es Hoja de Ruta? No, señor. ¿No sabe quién es Juan Mesa? No, señor. No. ¿Se reunió con Juan Fernando Cristo para hablar de este tema? Claro que sí, Julio. Nosotros nos reunimos con Juan Fernando Cristo, con los tres senadores, y dimos el debate sobre la reforma pensional como bancada. Es el presidente del partido nuestro. ¿A usted le parece bien que el partido en marcha que lidera Juan Fernando Cristo y el cual usted es senador, sea gestor de intereses particulares de Asofondos? Mire, nosotros no estamos haciendo el tema de intereses particulares, Julio. A mí me parecía un tema loable, porque obviamente hoy Colpensiones tiene el 1.2%. Nosotros no se podía dejar a merced de que fue la proposición en la que... ¿A usted le parece bien que en marcha sea el partido de Asofondos? No, no, es que no es el partido en marcha, Julio. Tú puedes revisar las proposiciones que se erradicaron, que avalaron una proposición, avalaron dos proposiciones, pero el Centro Democrático, cambio radical, incluso que la proponían por más, que nosotros dijimos hasta el 0.7%, pero ahí está Cambio Radical, ahí está el Centro Democrático, ahí está el Partido Liberal y el Partido de la OCA radical. Senador, el secretario del partido, ¿nunca le informó a usted que esa propuesta llegó de Asofondos, la que usted firmó? No, señor, a mí nunca me informaron, Julio. ¿Nunca le dijeron que las vicepresidentas jurídicas de Asofondos, de acuerdo a la megadata que se conoció y que en primicia reveló ayer la revista Semana, ¿esa propuesta venía redactada desde Asofondos? ¿Ese secretario del partido nunca le contó? Nunca me informaron, nosotros ahí en el tema de la discusión del debate le dijeron a soporte en un texto técnico y nos enviaron la proposición. Senador, ¿qué hubiese pasado si a usted le cuentan? Le dicen, mire, esta es la propuesta que manda Asofondos, ¿igual usted la habría firmado? Claramente no, Julio, porque es que acá nosotros no nos prestamos para intereses, personalmente, como senador de la República, uno de los más jóvenes, yo le digo, yo no me presto para intereses, no conozco a los señores de Asofondos, nunca he hablado con los señores de Asofondos, no sé quiénes son, y precisamente cuando a mí me cuentan, yo radico inmediatamente una proposición reabriendo el debate, le digo, venga, hay otras proposiciones que están planteando incluso más, abramos el debate, le digo al gobierno nacional, demos la discusión frente a los colombianos, por el tema del trámite que se le caía o no, como estaba el tema en el Senado de la República, la ministra nos pide, nos pide, nos dice, oiga, retiren la proposición, nosotros reabrimos el debate en la Cámara de Representantes del artículo y lo corregimos. Pues senador, ahí está su explicación, nos parecía oportuno que la diera, uno concluye después de esta entrevista que a usted lo usaron, a usted y a sus colegas los utilizaron, desde la Secretaría y desde la Presidencia del Partido, porque, le repito, la megadata, el origen del documento, es Asofondos. Y lo que usted firmó, que hoy usted dice, si yo hubiera sabido que eso venía de Asofondos, no lo firmo, porque yo no me presto para intereses de particulares, pues lamentablemente sucedió, pero, a la gente hay que creerle, sucedió a sus espaldas, usted nunca supo. Mira, Julio, nosotros, de verdad, reabrimos ese debate, pero, lo que yo sí quiero dejar acá, ante la opinión pública, es que aquí no se le está haciendo el favor absolutamente a nadie, de que, simplemente no es un tema de un partido. Usted no le está, usted no le está haciendo el favor a nadie, el favor se lo hizo su partido, le hizo el favor a Asofondos, y, de esa manera, los señores de Asofondos, ya se relajaron un poco, con la polémica, reforma pensional del país. Senador, gracias por atendernos, y, pues, ojalá que estas explicaciones, sean satisfactorias, para sus electores, que es lo más importante. Él es el senador, Gustavo Moreno, del país, del partido, de Juan Fernando Cristo, en marcha.